¡Suscríbete! 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 Bien León Bien León ię Dủelmius Centrói 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 Porque no vienes conmigo de pie, si me cagaré de pie, es un amor que no siente. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que eso ya no lo quiere. Cuando quieras, conmigo de pie, es un amor que no siente, si me vuelve la parte. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que eso ya no lo quiere. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que eso ya no lo quiere. Arriba las cuartitas, vamos todos los primeros, 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 primeros. No quiero olvidarnos, no sé qué me pasa, que ya no comprendo, no soy de cine, pero no estoy enamorado. Yo soy de enamorado, no lo sabe nadie, no vivo en cine, pero no soy de cine, porque no vienes conmigo de pie, si me cagaré de pie, es un amor que no siente. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que eso ya no lo quiere. Yo soy de enamorado, y cuando quieras, conmigo de pie, es un amor que no siente, si me cagaré de pie, es un amor que no siente. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que eso ya no lo quiere. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que eso ya no lo quiere. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que eso ya no lo quiere.